Al cabo de los que quieren que yo no esté en el teatro Pues a mí tampoco me importa que no te guste que esté en la obra de teatro A ella le gusta y ella lo quiere Mamá, pues ayer nos dio un susto y se le bajó la presión Alejandra Guzmán regresa por favor, necesitas poner orden en tu familia Dicen por ahí que mientras el gato no esté, los ratones podrán hacer tremenda fiesta Este es el escenario que precisamente está viviendo la familia Guzmán Pinal Mientras Alejandra se encuentra de gira por los Estados Unidos junto a Paulina Rubio En México la familia Pinal está deshaciendo las vestiduras Por la actual situación de doña Silvia Pinal La cual parece ser que está fuera de control El regreso de Silvia Pinal a las obras de teatro ha generado muchísimo revuelo Por supuesto que las opiniones se encuentran divididas Muchas personas opinan que la diva del cine nacional ya está bastante grande Como para que a esta edad siga trabajando Mientras que otros aplauden su aparición en la obra de teatro Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? Pero todo esto parece ser que a la señora Silvia Pinal le vale un cacahuate A todos los que quieren que yo no esté en el teatro Ante tal ola de señalamientos, todo parece indicar que la que menos dimensión tiene acerca de este contratiempo Es la propia Silvia Pinal Pues más allá de los achaques que tiene por su edad Su supuesta voluntad de querer participar en esta obra de teatro Le ha hecho principalmente mucho mal a sus hijos Mismos que ahora están recibiendo demasiados señalamientos por permitir que ella a su edad esté actuando ¿Tú quieres estar en tu obra de teatro? Hombre, claro Me gusta que hace mucho que no trabaje en el teatro Silvia Pazquel, la primogénita de doña Silvia Ha recibido demasiadas malas palabras y señalamientos Ella se dijo bastante harta Y a través de una pequeña entrevista No aguantó ni siquiera las lágrimas Ella se quejó bastante de la situación Y admitió que ella no tiene ningún control Sobre lo que está pasando su mamá Y lo que opina la prensa y los medios de comunicación En otra muy mala situación se encuentra El único hijo de doña Silvia, Luis Enrique Guzmán A lo largo de todo este tiempo, él de plano prefirió no dar la cara Y es que precisamente a él se le responsabiliza De haber convencido a su mamá de regresar a los escenarios Solamente para poderle sacar más dinero ¿Y te gusta tu obra de caperucita? Ay, me encanta ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí Si el asunto a Silvia Pazquel y a Luis Enrique ya de plano se le salió de las manos La que poco a poco quiere meter su cuchara Para poner remedio a la situación es la nieta de doña Silvia, Stephanie Salas Prácticamente ella como no tiene ni voz ni voto en esta situación Sus comentarios simplemente son ignorados Stephanie constantemente ha estado opinando acerca de los asuntos de su abuela Pero al final terminan por ignorarla Porque carece de autoridad dentro de la familia Es bastante evidente que nadie puede hacerse responsable con este tremendo paquete Por esta razón tanto al interior de la familia Guzmán como el público en general Le están rogando a Alejandra que regrese a México Para que con mano dura arregle todo lo que hay que arreglar Parece ser que la rockera es la única que tiene los pantalones bien puestos Para poder aconsejar a su mamá, hacerle frente a la prensa Y mandar bien lejos tanto la producción de la obra de teatro Como a su hermano Luis Enrique La prensa asegura que él Es quien más está aprovechando de la imagen de Silvia Pinal Gastándose por supuesto toda su fortuna O al menos lo que le queda Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síganos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye